Hola, actualmente que estamos inmersos en el mundial de fútbol y que debemos acostumbrarnos a oír hablar de este deporte en todos sitios y a cualquier hora, me estoy acordando de Eduardo Galeano que en el 95 publicó el fútbol a sol y sombra y sostenía que la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber, que a medida que el deporte se ha hecho industria ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí, afirmaba Galeano, y personal finalmente compruebo que debido al mundial en estos momentos está todo cerrado por el fútbol, pienso que debemos defendernos de esta invasión futbolera, besos desde Honduras, Carmen París. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber, a medida que el deporte se ha hecho industria ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí, en este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable, a nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo, y como juega el gato con el ovillo de lana, bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire, y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar... Qué bien traído este fragmento, este corte de Eduardo Galeano, en la voz de Eduardo Galeano, que era un amantísimo del fútbol, como muchísimos autores latinoamericanos, como muchísimos autores también en este país, y está muy bien esto que decía, el viaje del placer al deber con la industrialización del fútbol.